Y nos vamos a ir hacia Libertador. Recién lo comentaba el Ministro de Seguridad, lo que había pasado temprano, este siniestro vial allí de la directora de una escuela que estaba yendo hacia el establecimiento educativo y tuvo un siniestro, lamentablemente. Cristian, ¿cómo andás? Te escuchamos. Hola, Nico, ¿qué tal a toda la audiencia? Muy, pero muy buenos días. Sí, exactamente, estamos lamentablemente aquí en otro nuevo accidente de tránsito, la Ruta Nacional número 34. Este es el cuadro de imagen, miren lo que ha pasado. Este vehículo, que se encontraba trasladándose hacia la zona de Caimancito, quedó en esta posición. Cristian, estamos teniendo algún tipo de inconveniente, estamos viendo la imagen. Es importante el golpe, la policía de la provincia. ¿Te escuchás? Hola, hola. Sí, 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 ahora te estamos escuchando, Cristian. Ahí nomás, ahí nomás, quedate ahí nomás, tengo un problema de señal, así que el camarógrafo que no se mueva, te decía, ¿no? Este vehículo, que es un EcoSport, es un EcoSport que estaba con destino hacia Caimancito, hubo algún problema en el medio y chocó con una camioneta 4x4 Hilux. Quedó en esta posición, casi cae al vacío. Lo que nos informan a nosotros es que era una persona que iba hacia Caimancito y otra que iba desde Orán hacia Salta Capital. Se produce el golpe, el choque aquí en el puente de Arroyo Los Berros. Uno de los vehículos que queda aquí y el otro está allá. Bueno, lo único que se puede ver acá cerca es una rueda. Así que, bueno, este accidente nos dice la policía que las dos personas que manejaban los vehículos salieron ilesos. Se levantaron, lograron reponerse, llegar hasta aquí, hasta la ruta. Llegó la ambulancia. De igual manera, por cuestiones preventivas, fueron trasladados al hospital. Pero es lo que le podemos contar. Ajá. Bueno, eso es importante, Cristian. Llegaban algunos mensajes, la gente consultaba qué era lo que había sucedido. Para llevar tranquilidad, las personas están bien. Sí, sí, sí. Están bien, gracias a Dios. Bueno, el impacto ha sido muy, muy fuerte. Quiero que puedan ver, esperemos que tenemos los suertes con la señal. Pero miren todos los plásticos que han quedado a lo largo de la ruta. Ahora, hay un control de seguridad vial de la policía de la provincia. También hay personal de la seccional de Calilegua, que es jurisdicción de esta zona. Tratando de recordar el tema de la transitabilidad. No ha pasado nada. Hasta ahora, gracias a Dios, salvo, digo, este accidente que es tremendo. Pero, bueno, esto quería mostrarles el neumático. Miren cómo ha quedado, ¿no? De lo violento que ha sido el impacto. Claro. Sí, no, realmente viendo las imágenes, Nancy, Cristian, no ha sido una tragedia de milagro. Hay que agradecer. No hay que lamentar víctimas fatales, por suerte. Pero, como dice Cristian, el impacto entre la EcoSport y la Hilux ha sido bastante fuerte. De hecho, veíamos recién la imagen de la EcoSport, cómo quedó. Casi a punto de caer ahí al vacío, cerca del puente. Insisto, no hay que lamentar víctimas fatales. Por esto se atrasó un poco la apertura de la escuela en Caimancito. Pero, insisto, no hay que lamentar ninguna víctima, ni muertes, ni nada. Han salido ilesos los dos conductores, tanto de la EcoSport como de la Hilux. Cristian. Sí, sí, Nico. Bueno, ahí la verdad que se nos complica mostrarle la camioneta. Está muy lejos. Pero, bueno, está aquí en estos matorrales, lo que pueden ver aquí a nuestra izquierda. Es todo esto que está, bueno, con mucha maleza. Allí está la camioneta que estábamos contando. Y sucedió y todavía era de noche, no había amanecido. Claro. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de lo que pasaba muy temprano, seis y media de la mañana, un ratito antes. Llevar tranquilidad y pedirle a los conductores mucha precaución, tanto en esta ruta, Ruta 34, como así también en otras. A manejar con cuidado, a no, si saliste un poquito tarde, y bueno, respetá igualmente las velocidades máximas, las mínimas también. Sí. A no querer, bueno, ser piloto de carrera, ¿no? Claro, claro, claro. No hay apuro, Nancy. Tenés hasta las seis de la tarde para poder votar. En este caso, la directora de esta escuela de Caimancito, que iba temprano, seis y media de la mañana, iba con un tiempo antes para poder abrir en horario a las ocho de la mañana. Y bueno, tuvo este inconveniente con esta camioneta, con esta Hilux. Y hay que ver, qué dice la investigación, por qué se produce el impacto, el choque. Pero quedó ahí, al borde de Caedes, por el puente. Por suerte, quedaron ileso los dos conductores. Pero realmente preocupante, la imagen, por lo menos, cuando vos ves cómo quedó la EcoSport de la directora de la escuela. Pensás en una tragedia. Tal cual, tal cual. La verdad que fue un accidente con suerte, si se quiere. No hay que lamentar víctimas fatales. Los dos conductores se encuentran en buen estado de salud. Sí fueron trasladados al nosocomio, pero están bien, también para aclararlo. Y veíamos que el tránsito está circulando. Está circulando, si bien es cierto que está la policía ahí con los conos, se está dirigiendo un poco el tránsito, pero está con la circulación normal ahí en Ruta 34, que realmente tiene mucho tránsito día a día. Y este domingo, también en elecciones, también tiene tránsito en la zona.